Como fuego cayó, como fuego cayó, ciego como veinte reunidos, como fuego cayó Poder y el Espíritu Santo del cielo descendían, gritaban, danzaban y adoraban, la gloria de Dios resentían Juntos todos adoraban en un solo sentir, de repente vino un viento recio y el fuego cayó, cayó Como fuego cayó, como fuego cayó, ciento veinte reunidos, como fuego cayó